Bueno, ahora voy a cruzar el Wick Bridge de Hammersmith Bridge. Gracias por ver el vídeo. Acá está el sol tapado. Acá pared en la mitad. Valoriza. Está moviendo el ponte, se ve que bastante Wick. No sé si es. El 67 se dice en 1887. Si no, no me falta que yo. Coincidencia. Se me vuela la bufanda. No, no me falta más. ¿No? No, no a mucho más. ¿Qué pasa colt? ¿Qué pasa? No es mi hermano, no es. Gracias por ver el video.